Un poquito de tema, nuestro amigo Chuy Lizárraga le echó el ojo a la guapa Susana González hace unos meses y parece que pues logró convencerla de algo. Bueno, los encontramos muy juntitos y ellos mismos nos contaron por qué están, bueno, tan unidos. Nos encontramos a Chuy Lizárraga en Tapalpa, Jalisco, tratando de seducir a la bella Susana González. Pero no sean mal pensados, todo es parte de la grabación del último video musical de Chuy. No más faltó que me quisieras. Bien contento con estar acompañando aquí Susana González, imagínate, es un honor para nosotros que haya aceptado de hacer el video. Es parte de la popularidad que tiene, pero más que nada como persona, la guapura de la mujer, entonces eso cuenta mucho, entonces por eso decidimos echar la casa a la ventana con ella. Susana, quien interpreta a la sufrida Isabel en la telenovela Por Siempre Mi Amor, tuvo una razón muy especial. Para aceptar trabajar en este proyecto. Estoy haciendo porque de verdad me gusta y porque de corazón, yo soy de Zacatecas, yo crecí con esta música, la escucho y me empiezo a poner así como cuando los caballos empiezan a bailar, ¿no? Para la bella actriz no hay ninguna diferencia entre tener como galán a Gay Eker o a Chuy Lizárraga, simplemente ella ve su participación en el videoclip como parte de su trabajo. O sea, yo no soy la cantante ni la estrella aquí en este video, pero yo siento que, o sea, creo que si él se tomó la molestia de invitarme, yo creo que tengo que hacer lo mejor posible para que él luzca muchísimo la inversión que está haciendo Chuy en este video. Después de haber visto a Chuy hace unos meses acompañado de la actriz Nora Salinas y ahora de Susana González, no cabe dudas de que en sus videos musicales Chuy quiere ser algo más que la cara alegre de la banda. Oye, nada mal, ¿eh? ¡Qué bueno! Se consiguió una muy buena actriz para su video, de verdad que sí, y qué bueno que ella también le da la oportunidad a los cantantes de formar parte del videoclip, porque no todo el mundo quiere y no a todo el mundo le gusta hacer eso. Es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!